El Partido Popular de Melilla quiere manifestar su moderada satisfacción por los datos del desempleo que se publicaron ayer, que apuntan a esa bajada del 2,55% el pasado mes de febrero. Unos datos que, dicho así, resultan algo frío e impersonal, pero que en realidad estamos hablando de cientos de personas que han conseguido una oportunidad laboral y que, bueno, pues a final de mes van a tener un sueldo. Es el segundo mes del año. En este segundo mes del año, Melilla registra 12.126 demandantes de empleo, lo que supone 509 parados menos en cifra interanuales. Y en cuanto a los datos de la seguridad social, también tenemos datos importantes y por los que hay que felicitarse, que son ese aumento de 355 altas, lo que supone que la población cotizante en Melilla es de 20.905 melillenses. Melilla, en este sentido, pues se sitúa en lo que viene siendo la tónica habitual del comportamiento del mercado de trabajo en España, donde el desempleo bajó este mes de febrero 13.538 personas. Un dato importante, porque quiero subrayar aquí, que es el mayor descenso en un mes de febrero en los últimos 14 años. Ahora saldrán, como ya han salido los ahoreros de siempre, para criticar estas estadísticas, para hablar seguramente de un empleo precario, de un empleo coyuntural y todos esos calificativos que lo que pretenden hacer es minimizar el esfuerzo importante que está haciendo el Gobierno con estas políticas de ajuste y con el apoyo de todos los españoles. Lo importante es que empiece a haber miles de personas en nuestro país y cientos en Melilla que empiezan a encontrar un trabajo, una oportunidad laboral y pueden cubrir sus necesidades con un sueldo a final de mes. Y eso es lo que nos importa a nosotros, al Partido Popular. Nos importan las personas, que es para las que los populares estamos trabajando, creando las condiciones favorables de empleo, para que tengan una oportunidad de empleo, para que tengan esos servicios que podemos ofrecerles y estar con ellos cuando los problemas son acuciantes. Desde el Partido Popular y, sobre todo, desde el Partido Popular de Melilla, siempre hemos tenido la opinión que la mejor política social que podemos hacer es la del empleo. Y, consciente de esa realidad, hemos puesto en marcha una serie de paquetes, unas medidas importantes para la formación y para el empleo. Y, por supuesto, no perdemos de vista el futuro de la ciudad, el futuro socioeconómico de la ciudad, que se basa, por supuesto, en ese proyecto importante y no nos cansamos de decirlo de ampliación del puerto, cuya licitación del proyecto de relación de las obras ya está en marcha y que creemos que es el motor de la actividad futura económica de la ciudad. Como he dicho antes, también desde el Partido Popular y desde el Gobierno de la ciudad se buscan fórmulas importantes para los jóvenes. Está ese segundo plan de inserción laboral, un plan de inserción laboral que va dirigido a 200 personas, que supone la contratación de 200 jóvenes a media jornada durante un año por las empresas melillenses y donde la ciudad autónoma corre con los gastos de seguridad social y con los gastos también de salario. Es preciso y siempre lo decimos y es una apuesta del Gobierno de la ciudad apostar por esa formación y por prácticas. Hay un proyecto importante de unos 410.000 euros que va dirigido en ese sentido a 60 jóvenes para cursos no becados. Y, por supuesto, no nos olvidamos de los emprendedores, de las personas que tienen un negocio en la cabeza o quieren llevar cualquier actividad empresarial adelante. Para eso, Proyecto Melilla apuesta por un programa importante de emprendedor a la carta para apoyar los comienzos con alquileres, fianzas, impuestos, subsidiación de intereses bancarios y ayuda a la inversión. La formación también es uno de los pilares importantes de la política social que lleva a cabo el Gobierno de Juan José Imbroda. Y es importante porque el capital humano formado es imprescindible para incorporarse en el mundo laboral. De ahí que también se enfoquen cursos para sacar el título de ESO para unas 240 personas. También hay otro curso dirigido a 120 personas becado para el manejo de informática. Este curso también puede contar con un título homologable. Y, además, desde la Consejería de Economía y Hacienda, pues se sigue trabajando en los planes de empleo y en otros proyectos de políticas activas de empleo. En este sentido, como digo, un abanico importante de política social dirigida al empleo y a la formación. Ese es el trabajo que hace el Partido Popular en el Gobierno. Ese es nuestro aval ante los melillenses. Formación, empleo, apoyar a los emprendedores, apoyar a los jóvenes para que empiecen a andar o empiecen sus prácticas en las empresas. Y ese es nuestro aval y esa es nuestra garantía ante los melillenses. Los demás, los de enfrente, pues siguen a lo suyo. A la crítica fácil, a la demagogia, a seguir ideando estrategias y uniones políticas totalmente antinatura. Y cada vez está más claro. Hay un bloque, un bloque diferenciado, que está CPM, está PPL y está el PSOE. Y a ellos se suben también muchísimos más. Y hay otro partido, que somos nosotros, el Partido Popular, y todos contra el Partido Popular. Eso está cada vez más claro y cada vez se pone de manifiesto. Nosotros nos presentamos ante los melillenses con las ideas claras. Somos una organización sensata. Sabemos de las necesidades que tienen los melillenses y estamos dispuestas a aportar nuestro granito de arena para que Melilla siga creciendo. Enfrente tenemos una oposición totalmente destructiva que pretende conseguir por cualquier medio todo aquello que no consigue en las urnas. Y eso los melillenses lo saben. Y el 24 de mayo seguramente ellos decidan y sabrán decidir que la apuesta por el Partido Popular es la mejor opción para los melillenses y para Melilla. Gracias.